Es esta la planta de fruto de muchos esfuerzos y sacrificio de campesinas y campesinos que hoy están con nosotros y otros que no están. Y ya sea porque la violencia nos los arrebató o porque tuvieron que salir desplazados a causa de la violencia, pero que aportaron su granito de arena para que esto hoy sea una realidad. Y este logro de hoy es parte de la solución a la problemática de nuestro municipio y de la amada amazona en general. Pero los grandes sueños solo son posibles cuando hay grandes personas detrás de ellos. Y eso es lo que yo pude ver inmediatamente, que habían grandes personas detrás de este gran sueño y que este sueño iba a poder ser posible. Nosotros desde el PNUD trabajamos, por supuesto por la protección del medio ambiente, pero la convicción nuestra está en que eso solo será posible si encontramos oportunidades dignas para las personas. Oportunidades que le permitan vivir en un medio tan espectacular como este. Entonces, bueno, aquí está una pequeña semillita. El PNUD lo único que hace es poner un granito de arena, empujar buenos procesos, identificar dónde están esas posibilidades, dónde están las personas que realmente pueden sacar estas cosas adelante, que con compromiso van a continuar en este camino. Y nosotros, por supuesto, que seguiremos acompañando. Estaremos de la mano de ustedes, como lo hemos venido haciendo, de la mano del Instituto Sinchi, del Gobierno Nacional también, y de todas las personas que nos quieran invitar, porque aquí estamos, es para apoyar buenas ideas. Y esta sin duda es una muy buena idea. Muchas gracias. Nos encontramos en el municipio de Peamonte, Cauca, que es uno de los municipios de la bota caucana que hacen parte de la región amazónica en Colombia. Y en este momento estamos entregando una planta de procesamiento de piña que ha sido generada en articulación con el PNUD en Colombia y que hace parte del programa Amazonia Sostenible para la Paz. En ese escenario, hay que recordar que es un proyecto financiado por el GEF y que en este nos propusimos desarrollar núcleos forestales y una parte de este núcleo de desarrollo forestal corresponde al producto no maderable de piña. Aquí vamos a beneficiar 17 familias y tenemos 28 hectáreas montadas en agrofondas. Por supuesto, en cultivo y cultivo de piña. Acá hemos aportado también todo el conocimiento científico para la transformación. Existen hoy entonces en esta comunidad de Piamonte acciones vinculadas a la producción de néctares con piña, de productos gasificados con piña también, por supuesto, y con algunas otras hierbas amazónicas que son y que le dan una característica importante al producto. También hemos entrenado a las personas de la comunidad para que puedan desarrollar este tipo de productos de manera correcta, con buenas prácticas de manufactura y además vamos en camino a los correspondientes y reglamentarios procedimientos que son el INVIMA y que son el registro de marca para que ellos puedan distribuir de manera consecuente y correcta este producto. Compañera y compañeros, gracias por estar aquí. Esto es de ustedes, esto no es mío. Gracias. Gracias.